San Juan, San Juan y el futuro desde el risco. Llega junio y llega la alegría. San Juan amanece por la ladera toda. Suena la campana como hermosa oda, oda de la fogalera, oda de la fantasía. Estos versos del escritor Juan José Laforet, cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, son válidos para acercarnos al espíritu de las fiestas de un barrio que sobrevuela orgulloso y digno la historia de nuestra ciudad y que el alcalde viene a pregonar con la principal y noble intención de invitar a sus gentes y a sus visitantes a disfrutar de unas jornadas de sana convivencia. Cierto que los tiempos de recesión aconsejan evitar dispendios y excesos cuando son otras las necesidades que apremien. Pero lejos de poner impedimento a los organizadores, procede a animarles a la búsqueda de soluciones equilibradas e imaginativas que permitan seguir cultivando las tradiciones y dignificar estas convocatorias populares. Y en ese marco de necesaria austeridad, seguro que se puede seguir disfrutando de la alegría que el escritor uruguayo Mario Benedetti, recientemente fallecido, defendía como una trinchera y como un príncipe. Porque la fiesta es sinónimo de alegría. En cualquiera de sus manifestaciones, históricas, religiosas, paganas, de solsticios y equinoccios en honor del Dios Sol o bien relacionadas con los ciclos agrícolos de la naturaleza, siembra, floración, recogida de las cosechas, aquí, después de Pentecostés y el Corpus, con el solsticio de verano llega el día más largo y la noche más corta. Ya saben, danzas alrededor de las hogueras, los ritos del fuego purificador, aquelarres, poetes y fuegos en el cielo y, a buscarlo de verbenas, dulzuras de amor. Es tiempo de alardes, de comilonas, de leyendas, de espectáculos, de complicidad con la magia. Este barrio, o risco, tiene para mí tanta personalidad que sólo por ello, cuando la ciudad toda optó por sustituir las fiestas de conquista de San Pedro Mártir, 29 de abril, por la fecha fundacional, ha seguido con capacidad festejando a San Juan, negándose a ser absorbida por la principal en conmemoración del 24 de junio de 1471. Por eso, actos usuales, convertidos hasta en hábitos sociales, son la mejor expresión de entendimiento y generosidad. Un saludo al amigo olvidado desde hace tiempo, un reencuentro con familiares, un propósito, un encargo, acaso una gestión pendiente acompañada de un vaso de ron o de una buena piña de millo asada, en el fragor del bullicio festero, en cualquiera de sus causes expresivos, se ven impulsados hasta hacer del agua, del fuego, de la tierra y del aire, una sugerente mezcolanza, la de la arcilla modelada por gente ilusionada que se siente orgullosa de su barrio, de su historia, de sus afanes colectivos y de sus rasgos identitarios. Es noche mágica la de San Juan, noche de enamorados, de encantamientos dorados y de amores predestinados. El tiempo de los conjuros viejos, de quemar los trastos viejos, de renovar energías y de alejarlas y productivas. Positivas fueron las que acumularon los tres Juanes a los que atribuí los gérmenes fundacionales de la ciudad. El capitán Juan Rejón, el conquistador, el deán Juan Bermúdez y el obispo Juan de Frías, el del pendón. Fueron los tres Juanes, tres, que a la isla se acercaron. Juan de Frías, Juan Bermúdez y el Juan Rejón, visionario, hermanos de un mismo sueño para un mismo empeño, hermanos. El sueño de una ciudad próspera y vanguardista, integral e integradora, de núcleos como el que gustosamente visitamos no solo en tiempos de fiestas, una ciudad que nos convoca para que inventemos juntos su futuro, pues en el mundo actual una ciudad aislada no va a ninguna parte. Un tejido social dinámico caracterizado por la colaboración, la silergia y la complementariedad, cualidades que dan sentido al empeño y comienzan siempre por lo más próximo. Lo más próximo en la tradición y en la voluntad de compartir un futuro común son para nuestra ciudad, Gran Canaria y Canarias. Sueño y empeño de ver en la palma de Gran Canaria los frutos de un sin igual sentido de la participación social para que sus hijos y sus habitantes se sientan dueños de sus propios destinos y corresponsables del modelo de ciudad que entre todos han decidido darse. Es una empresa de presente y de futuro en la que todos tenemos algo que decir y que aportar. Ciudadanos de todas condiciones están emplazados a contribuir al desarrollo humano y estratégico de la palma de Gran Canaria. Desde mi juventud he visto crecer y respirar a este barrio que se asoma al mar por encima de la casa de mis padres y más profundamente en mi etapa escolar en los resuítas en la que asistíamos a la comunidad durante las vacaciones. Hasta aquí, en efecto, venía de buscar aquellas sabrosas piñas asadas a curiosear y a prender entre las casetas de tío las tómbolas, los petardos, los cochitos, los cohetes, el baile y la abrazada con sustancial a toda celebración festera. El tañido de las campanas de Santo Domingo, de San Roque y de la Catedral alegraba el aire de San Juanero. Sabiendo que por la ciudad silba el viento. Penetrando por patios, plazas y calles desde este risco de exagerada pendiente y de poblamiento agarrado. Transportando el mensaje de una rica tradición que tiene su paisanaje guardado en la ermita de San Juan, en los inicios de la calle Real. O en las baterías de Santa Isabel, San Fernando y hasta en el Hospital de San Martín, el Centro Sanitario y Casa Una, más antiguo de las palmas de la calle. Ciudadanos, amigos, municipantes, muchas gracias y felices fiestas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!